bueno la que tal parcero espero que estén bien estamos por acá en toda la niña de la niña de ti en un dt papi tiene como cuatro añitos mirando alcanza apenas alcanza el freno adelante ir a la e y nada por eso estamos en un evento acá en cali de carrera de motocicletas hay bastantes pilotos está corriendo motato estamos con las ktm es a la frenada era como la frena el papá hay que chimba que tierno se está caminando por aquí y bien les voy a mostrar la motocicleta que en verdad me me llamó la atención sino que hay bastante bulla porque es un evento km x 125 dos tiempos es modelo 2009 piel hay como esta misión el por aire de encenderla puede acelerar acelerar parece modelo 2021 piel mea tiene todos los detalles el asiento los colores tiene el cromado que le tiene sino que estamos en el stand de él no estamos en el stand de él son los que la trajeron pero está muy bonita marita me encanta el color de la moto bien en la de acá que bandiaje mágica una motocicleta que tiene de relación líquia no en el radiador famoso turbo cuando la sacado anda oro si se come todo el taco y el pana me dice que cuando la acelera a fondo de cometo el taco ya marca 140 sonda urisimo par se que chimba huevo un poco de plata 20 millones que lo más duro que las consiguió hay que ahí no salía en el vídeo lo más duro así de traerle con la araña la araña se costó bastante trabajo de la conseguiste por medellín por medellín simba y cuánto te han ofrecido ahí con la moto 25 25 te han ofrecido por la moto bueno ahí está hablando con el dueño sino que él no quiere salir en el vídeo hasta 25 millones la ofreció por la moto la manejas todos los días no sólo la sacas es para hoy la moto como la enna y parcero y el turbo sí que si mamá no lo felicito chimba de moto bueno parcero les quería mostrar ahí la motocicleta está muy hermosa marica está muy hermosa de tiempos quiero manejar uno así sino que el pana lo tiene como para casi como para decisión pero todo le funciona al parcero y nada seguimos acá en el evento a parte le mostrar un poquito de las carreras pero lo más importante esa motocicleta está brutal lo regalaron sí no sé qué bueno ahí está bueno parceros nada espero que estén bien saluda y para toda la gente que nos ve con algunos suscriptores estamos en prueba de test drive del apache 200 como ha ido todo la por ahora ya no a vos cómo te pareció una moto muy cómoda muy suave te gustó bacana el paseo viajamos en la uca 390 por acá está la moto excelente evento con rp y con la mejor sugar de cali con la ciudad todos vinieron para ver andrea no bien para andrea piden la moto a casa parceros en la moto que me regalaron ahí está apenas me la entregaron ayer sino que no haya llegado la placa pero ahí está parcero vea estamos por acá por ahí viene el parcero motato estamos haciendo un evento de test drive con potencia y hay varias motos no esa 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 la mentor la moto más cómoda del mundo vea parte esa moto como es la como ya moto sin sin hablar mierda no se siente mucho es yo que la de que vamos a tomar al asiento muy cómodo que se mueve el motato que le parece mambe se motato vení estamos tanto venimos tanto vení motato vení al socio viene quemando llantas no contarte en la otra animó tanto en la otra sí donde viene la tombo aquí llegó el vídeo muchachos hasta aquí llegó el vídeo vamos por verlo ya nos vamos ya no como está ya no vamos no hágale una la moto ya no no a la otra vamos con la moto que nos vamos nos vamos bien la moto barcelo vea bien esa bestia como la enna y cuál es esa motato 701 usbarnas super motos ponete ahí los contarte yo miro la cámara bueno casi como están manejando ahí 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 a ver a ver venga prohibido prohibido hacer algo en casa aquí desconectamos el control de tracción porque si esta moto tiene activado el control de tracción no se para ahí ya nos activamos y nos fuimos ahí se paró en tercera esta moto tiene mucho poder primera segunda 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 5 ah espero que les guste el vídeo parceros la apertura que 4 faltan 10 segundos con los cuatro minutos 7 6 Despídanse ahí, despídanse ahí Despídanse, despídanse Suscríbanse, suscríbanse